Son aproximadamente 6 mil las vacunas que se tienen en este lugar y son principalmente transportistas mexicanos los que se han beneficiado de este evento. Luego de esperar meses en México, Arturo Sáenz recibió este martes la vacuna contra el COVID-19, pero en suelo estadounidense. Pues muy bien porque allá no, en Juárez no hay fecha para cuándo. Con el brazo listo, Misael Rosales también esperaba para recibir el ansiado antídoto. Ambos son transportistas mexicanos. Bueno, es una experiencia que debemos de tener cada uno de nosotros para poder aplicarnos la vacuna y así mismo seguir adelante con nuestra vida. Por esta razón y con el fin de ayudar a nuestros hermanos mexicanos, la Autoridad Fronteriza y el Departamento de Salud de Nuevo México instalaron la clínica en el Cruce Internacional de Santa Teresa. Nosotros trabajamos con las diferentes industrias de maquiladoras, de transportistas para poder correr la voz. Básicamente ya cuando reciban la dosis del Johnson & Johnson, que es la vacuna que se está repartiendo esta mañana, ya con eso ya van a estar protegidos. Aproximadamente 6 mil vacunas están disponibles y listas, no solo para ser aplicadas a transportistas, sino también a cualquier persona que la necesite. No tienen que ser residentes de Nuevo México, no tienen que ser residentes de Estados Unidos, pero sí tienen que poder cruzar la frontera. Así que para ser mexicano y cruzar, llegar a este evento tiene que ser una persona considerada un trabajador esencial. El evento continuará hasta este próximo 17 de junio de 6 de la mañana a 1 de la tarde y la dirección es el 6910 de la avenida Binacional. Para Noticias Univision, Dalinda García, más tiempo contigo.